Para nosotros como gobierno, con mi colega, un placer para nosotros aquí, un placer para nosotros de un folk, y de que era un grupo de gente, tiene cinco folk de gente, un evento así aquí. Acá me pide a mi colega, Pachak Pami, el esquema que nos tiene, ese man aquí, entonces como gobierno, mi colega, entonces sostéñame, llamar a vos, si nos no tiene nada de la agenda, nos propone una noche cultural back aquí en el folk, para el pueblo de folk, para la sombra, nos no por bailar, nos no por bailar, en manera que vos han presentado aquí en el agua tarde, nos mester cumple con vos, ya más, nos tenemos una noche cultural aquí en Anan, también de ahora en Toc, vos santa, Haya, y parte de ese man de cultura aquí. Así que nos declaramos ese man de cultura abril, vamos a hacer un ensino de familia, trabajo, junto con organizaciones que nos están, vamos a celebrar ese man aquí digno, nos mes, como ministerio, hay que tener un programa de otro pezima aquí, el programa que vos ponen arriba en las páginas de Facebook, que ponen arriba en las páginas, en las páginas de gobierno, así no está abandonando un contenido real en ese man aquí de cultura, más ainda para el tema, van con nucu, van planta. Vos vivianos en el cunucu, nos pensamientos, todavía no van de bo, pero no te sé, cuando tú sabes que no debemos pasar un mes, como les plantas, y vas a cosechar ese mes por su uso de eso. Entonces, abandonamos el contenido de este man aquí, pero no es el que se hace, el cual está influyendo para que nos quede a las plantas. ¡Suscríbete al canal!